buen día amigos como eso hoy nuevo blog de misterios preguntando qué contenido que me acá y todos todos de alquilen de iti blog así que vamos a hacer eso hoy vamos a probar este lunes y así arrancó mis días realmente me tiro la pileta como agua tres vasos más o menos casi un litro de agua para estos mates y me tomará fuera al sol estoy tratando de arrancar mis días sin celular bueno estoy filmando antes de trabajar empezadas a arrancar el día me gusta tirarme la pileta y un rato el sol tranquilo no puedo ir despertándome así lo primero que hago no es usar el teléfono apenas me levanto así que bueno ahora me voy a tomar estos mates vamos a hacer una vueltita pasear los perros por acá vamos a decidir antes de sentarme en una compu y estoy a trabajar de verdad mate con suyo suelo está gustando lavanda cedrón en jibre después otro día queda bien está gustando tu panqueque de todos los días vamos a pasear después vamos a hacer una vueltita me parece que entendiste no vamos a hacer que pasear que pasearlo y tengo que emoción vamos a hacer como caminata matutina vamos a caminar 20 25 minutos para que se arranca a quejar de ésta así arrancamos el día muendonos los momentos perfectos para las cosas no existen pero aprovechen su día para antes de arrancar trabajar o hacer otra cosa de su momento de ustedes a caminar por la gimnasio buen día estoy caminando nacionales en bici todos nos movemos este oso hola loco ahora sí vamos a dar la pala un poco ahora sí me siento tranquilo a la curar más horitas estoy trabajando con una explicación estoy armando el programa de un alumno y miren lo que esta aplicación vuela es su calendario digamos de planificación cada día tiene lo que le toca yo lo hago de la compu pero tiene la aplicación descargada en su teléfono y puede dejar mensajes programados dejo acá las métricas por ejemplo este día 25 de marzo le toca hacer fotos de progreso tienen subidas en aplicación mira acá estoy en la aplicación de agustina hoy que toca tren superior plan de hoy a verlo llegas acá puedes iniciar entrenamiento estás en gimnasio y empezás bueno acá ya arranca y primero tiene entrada en calor más movilidad claro vamos a preparar bien tus articulaciones bueno acá yo dejo especificaciones o datos y ya arranca miren movilidad completa de hombro tocamos acá tocó ejercicio y tiene un vídeo lo puede ver acá se anota cuántas repeticiones hizo el peso facebook bueno estos estos son todos sus rondados de tres 12 circuitos de entrada en calor y después se arranca marcar todo arranca trabajo principal remo un lateral en cable alto tiene primero acá tiene vídeo de ejercicio para que sepa perfecto cuál es mientras entrena no tiene dudas y acá es objetivo tiene tres series de 10 a 12 con este rear este descanso y esta acción de contracción y acá se va a notar exactamente los pesos por ejemplo hizo 12 repeticiones con 40 kilos anota listo lo marca y así va marcando todo y acá tiene un super set de tres rondas y así va a ir a entrenar y va en su aplicación en su teléfono exactamente qué va a hacer y lo dejar todo registrado acá está el coworking ya lista vez gimnasio esta vez tengo una cola ahora y después almorzo bueno almorcé y me olvidé por completo que comimos un chaparote comimos igual voy a dejar un poco porque me para instagram así que vamos a un poquito que comí mucho pollo patata ensalada una chica preparando el pre entreno que es limón así como mi copilota y el pre entreno vamos a hacer peonitas a la sport club y oye maltrata ni mal chicos y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta es la peor parte del día de piernas ¿Cómo entrenaste, Elena? Muy bien ¿Tenemos el 10? ¿10? Dale, boludo, no, no, basta, 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 dale ¿Te enteraste 10 puntos? Sí Ahora volvemos a compu un ratito Un par de calls Estoy acá esperando mi equipo Ahí se van sumando a poco Tenemos reunión de equipo Acá estamos con el equipo Reunión antes de arrancar marzo con la banda ¿Qué dijiste recién? Ah, ¿ya sos influencer? No ¿Te sumaste? ¿Qué dijiste recién? ¡Dale! No, no, no ¿El bicho que tengo? A ver ¡Ah, no! A ver, a ver, a ver, a ver eso ¡Vale, Mati, no! Ey, toma anabólicos Toma anabólicos Miren lo que es eso Es un ciclo de estano A ver Ahora sí, después de las reuniones Vamos a tener el post-entrenamiento Panqueques Vamos a hacer dos panqueques Uno para mí y uno para ella El mío sin gluten Pues soy celíaco y ella con gluten Con avena Yo le voy a poner harina de arroz Y banana pisada Y white protein Yo no quería pasarle la receta Que me está obligando Así que les digo El mío tiene Un scoop de protein Dos Eucarante si querés Le voy a ponerle una cucharada de harina esta Ahí una cucharada Le voy a ponerle media banana pisada Pise la banana Que sea bien madura Lo mezclamos Y ahora Los huevos Dos huevos Uno entero Y el otro sacamos la quema Una clara Bueno, ahora lo mezclamos todo La banana, la harina, la proteína, el durante Los huevos Les doy un tip Que está bueno Que yo no lo hago Esto, yogur Pónganle una cucharadita de yogur Se le va a la parte seca Les queda bien húmedo Ah, y se acompaña con los mates, ¿no? Mientras se preparan el panqueque Arranca el ritual de mate Primero, este no es mi mate O sea, yo tengo un mate de verdad de hombres Este es medio... Pero acá Lo dejo acá que en mi casa Lo dejan, ya tiene un chorrito de agua Y lo dejan reposar el mate Dos minutitos Así la hierba se va hinchando Y no se le tapa la bombilla Y la hierba va chupando todo el agua Y ahora sí, vamos a hacer panqueque, venís Bueno, ahora sí Vení que te quiero mostrar cómo sería el panqueque Ahí va Fuego bajo Se lo va a ir tranquilo Que va A ver, comparen Un panqueque con gluten Ven la avena ahí La banana no pisada Pues una vaga Versus esto Banana pisada Está integrada Por el momento, la verdad Vamos a hacer flip Miren, ven que está líquido arriba Y abajo está cocinado Vamos a hacerlo con cuidado A la puta madre Nada, me cagó el video ¿Verdad? No se sube Mentira, chicos Todo se soluciona acá Crudito el contenido Crudito y de verdad Hácelo bien, eh ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bolú! ¡Qué bien, man! ¡Só, bolú! No, no, bueno ¿Cómo? Puede desfallar más Igual esto tiene pinta, eh Mirá qué es esto A mí me gusta hacerlo medio crudito O sea, que quede medio líquido Ahí ya lo va a hacer seco, seco Vamos a usar crudo No Un día comí un panqueque, Matías Tenía adentro líquido Pero... Es rico, nada más No es rico, te cae mal Mientras un matecito, pa Esperando la comida Mirá, le puse Mantequilla de maní Un poco de dulce de frutilla Y arriba Unas frutillitas A gusto Tuki, ¿qué tal, eh? ¿El tuyo? ¡Qué asco esto! A ver, pará Vamos a compararlo Vamos a compararlo Sean honestos ¿Cuál le gusta más? Este, mantequilla de maní, frutillas O esto O esto ¿Cómo? O este ¿Qué bien? A ver, dejadme probar más Ey, vamos a probar mate Porque no tomas mate Ay, sí, pero yo lo probé, bro No es que es la mía Apro un mate Dale, que no está caliente Creo que no me sintieron todo Está bien lavadito Tiene que gustar, está suave Es pasto, literalmente O sea ¿Cómo? No, no, no No, no No lo disfruto Vos lo absorbe Es un asco El escuchar el ruido ¡Asco el ruido! El ruido es lo más lindo que hay El ruido es Es folclore El ruido es mágico El ruido... El río del mate Te da años Te da años de vida Para mí es guaso ¿Guaso? Estás a la fina vos No, no soy fina Ahora sí vamos a ir tutti y frutti ¡Tutti y frutti! ¡Tutti y frutti! ¡Tutti y frutti! ¡Estás siguiendo! ¡Tutti y frutti! ¡Tutti y frutti! ¡Famosos! ¡Famosos y saben la reina de Inglaterra! ¡Indio Solari! ¡Vamos! ¡Yeah! Bueno amigos Ya son las 8 Estoy haciendo el gimnasio Entrenar a Javi Un alumno mío de la 1-1 Como ya saben Yo trabajo 100% online Pero hago algunas excepciones Con los chicos que entrenan conmigo Que nada Me cae en piola Pegamos onda Y están cerca Está acá en San Isidro Estamos literal a dos cuadras Y nos juntamos a entrenar cada tanto Tengo con un scoop de prote Para tomar mientras Javi toca idea de piernas Así que lo vamos Como le digo Lo vamos a castigar un poquito Que sufra Pero que sufra lindo Vamos de vuelta acá Dale toro Vamos Y ahora volvemos Vamos Javier Bueno Un poco de cardio Después de piernas ¿Cómo estuvo esto Javi? Me cagaste a palo Mañana caminamos Vamos 9 y media Acá estamos eh Cumpliendo De vuelta en casa Y miren quién nos va a recibir Hola, 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 hola Hola, Lulú Hola, Milú Hola, Lulú Y vos mirá No me saludás Hola, linda Hola, Milú ¿Me extrañaron mucho? Bueno, plato final Hoy de la noche Una mesa de pollo casera Tostadita Verduras salteadas Tres huevitos Y acá de vuelta con la fría Mamá y salteadas verduritas Mira, compañera ¿Cómo estuvo tus compañeros? Bueno, y acá Vamos cerrando el vlog De donde tomo esta agüita Si te gustó, likearlo Comentame qué quieres ver En el próximo vlog Y suscribite a mi canal Amén Amén